Hola, soy Javiera Canales y hoy día queremos fotografiar nuestro colegio. Estos son algunos de nuestros lugares favoritos. Hola, me llamo Bastián Herrera y esta es mi terraza favorita porque puedo ver el cuartel de bomberos y la comisaría. Mi nombre es Martina Vera y no es mi en Nantes. Y nosotras estamos aquí en el círculo porque es nuestro lugar donde conversamos, contamos nuestro secreto y la pasamos bien. Hola, me llamo Kendri La Vaca y ella es Rafaela Farías y este es nuestro lugar favorito porque en este lugar nos juntamos con algunos otros amigos y nos contamos varias cosas y nos reímos mucho. Hola, soy Danix Agalás. Hola, soy Martina Marambio. Hola, soy Dafne Mesa y este es nuestro lugar favorito porque acá nos juntamos entre amigas y podemos decirnos cosas y conversar. Hola, me llamo Francesca Jiménez. Yo me llamo Bárbara Pacheco y estamos en el patio chico, en la esquina donde hay un árbol donde nos gusta estar porque hay unas flores que caen en unos pétalos lindos. Hola, me llamo Belén. Y yo Montserrat y estamos aquí debajo de la escalera. Y es, abajo de la escalera es un lugar muy íntimo. Y podemos contar nuestros secretos y poder conversar mejor. Hola, mi nombre es Contanza Vera y mi compañera sale Loyola. Somos de la escuela Alborada de Talagante y nuestro lugar favorito de la escuela es el tercer piso porque podemos apreciar todo el paisaje y ver toda la escuela y todo lo que pasa. Mi lugar favorito es la zona de juegos. ¿Y cuál es el tuyo? ¡Suscríbete al canal!